13 de junio, hoy prácticamente no es necesario mencionar el nombre del santo que celebramos, que goza de gran popularidad en el pueblo cristiano, digámoslo, San Antonio de Padua, este santo tan popular y tan querido en la iglesia, nació en Lisboa en el año 1195, una curiosidad, nuestro querido San Antonio tenía otro nombre originalmente y era Fernando, creo que ninguno nos imaginamos a San Fernando de Padua, es San Antonio de Padua, tan querido como sabio, él comenzó sus estudios desde muy pequeño, desde muy joven, destacándose por su profundización en la Sagrada Escritura, tanto que el Papa Gregorio IX le llegó a llamar el Arca del Testamento, posteriormente estudió filosofía y también teología, todo su saber lo transmitía a través de la predicación, era un hombre no solo sabio, sino que tenía la capacidad de transmitir a sus fieles la verdad del Evangelio, con una enseñanza profunda, pero palabras sencillas, accesibles a todos, predicó en Italia y en Francia, tanto es así que hoy una de sus reliquias más veneradas es su lengua por la predicación, murió un día como hoy, el 13 de junio del año 1231 y fue canonizado en Pentecostés del año siguiente, de 1232, tanto era querido que poco tiempo fue el que pasó para reconocer su santidad, pedimos hoy por todos los hogares para que nunca falte el pan por intercesión de San Antonio.